muy bien buenos días feliz 20 de noviembre ya quedó terminado el mueble pintadito de negro como lo que hizo la dueña pintadito pintadito ya quedó por dentro y por fuera por dentro y por fuera leve 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 ya están pintado el cajón las puertas digamos falta ponérselas para meterlas pero yo creo que es la gusta poner adentro para no batallar así lo metemos encuerado como sea determinado dar retoque ponerle el papel ese que quiere ponerla dentro todo en el interior de las paredes pero por lo pronto una pintadita leve para que no se mire tan acá esta señora ya está terminado juzgue usted suscríbase al canal zambar 64 y ponga sus críticas me fascina la gente muy hermosa y chine bye